Madre de Dios. Solo nos queda esto, hermana. ¿Cómo está, Sor? ¿Necesita atención hospitalaria o morirá? Si le toca, tendrá que desinfectarse las manos. ¿Qué es lo que hay en ellos que tanto odiáis? ¿Son tan diferentes a ti? ¿Acaso no tienen ojos, brazos, corazón y alma? ¿Por qué les habéis arrancado la dignidad?